¿A dónde van a ir los periodistas? ¿Allá? Sí, por este partido van a ir la Francia. Allí arriba. Bueno, cuando esté habilitado, allá arriba. Don Douglas, déme jugo. Más seco que... en el desierto. No se metan en la tabla, por favor. No está. ¡No! Javi. ¿Lo vas a hacer ya? Voy a buscarme en el arquitecto de la U. Javi. 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 Es un legante. ¿Cuándo? Hoy piste a las 4.00 a las 4.00. De los espectadores versus los jugadores. ¿30.000 o 32.000 son los boletos que salieron para el día de mañana? Los boletos que salieron son de 30.000. 30.000 boletos. ¿Los caberinos están con todas las facilidades? Están al 100% habilitados. Estamos listos para jugar al día de mañana. Estamos en los últimos preparativos, pero estamos completamente... Veía por acá un delegado de Confederación Sudamericana de Fútbol haciendo la revisión, más que todo del tema publicitario. ¿Él está conforme con lo que presenta hoy el estadio? Sí. No, de hecho sí. O sea, el club se ha preocupado por cumplir todas las exigencias de la federación para la inauguración de la primera fase del estadio. ¿Qué tiempo más tiene que pasar para decir, bueno, ahora sí totalmente el Capo es listo para ti? Bueno, yo apuntaríamos al mes de noviembre y diciembre, donde estaría ya el 100% de la hora de seguir en el estadio. Ok. Éxito, ¿sabes? Ok. Perfecto. Perfecto. Caballín. De nada. ¿Las novedades que presentará el estadio Capo el para el día de mañana el partido de Copa Sudamericana? A ver, el estadio... Anteriormente nosotros teníamos en San Martín un edificio de muy poca capacidad y de muy... No muy... No muy... No... La vista no era muy preferencial. Si podemos ver el nuevo edificio de San Martín, que es un edificio totalmente imponente, que se impone frente a todos los estados, a todos los edificios, nosotros tenemos unas vistas espectaculares de todas las localidades del estadio. ¿Cuántas han sido las localidades ya habilitadas para el partido de mañana? ¿Cuáles son? A ver, del nuevo edificio de San Martín nosotros estamos habilitando la tribuna baja, el primer piso de suite y la tribuna alta. Del edificio Quito va a funcionar como funcionó antes, al 100%. Entonces se están habilitando la general baja y la general alta con una ampliación de general baja que se hizo. General Gómez va a funcionar la tribuna baja, el piso de palcos y el primer piso de suite. En Pío Montúfar nosotros vamos a habilitar las tres localidades que son palcos, primer piso de suite y la general alta. ¿La cancha totalmente reglamentaria para estos partidos sudamericanos? Totalmente reglamentaria en la cancha, 68 por 105. Como la podemos ver, está en un perfecto estado, está al 100% y estamos listos para jugar el día de mañana. ¿Y cuánto ha sido el gol? 30.000 espectadores. Gracias. Gracias.